Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo muchas novias, hoy tengo una. Un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ay, que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ay, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese en my baby que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey, sorry yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey, sorry yo soy así, ey, no quiero ser así, ey, no Salud mami Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas, que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste, si no te acuerdas No me vuelvas a llamar, ya está, bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te piso ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambie Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No sé si me escuchaste, no me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé, llamo un 800 ADT No me vuelvas a llamar, hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes, no puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea pagándome así Y hasta de dos patas lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Llorando estabas tú y como no te salí Anda comiéndote a otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera es algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G, baby OV on the drums Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta En la tengo puletia contra mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'la, baby Quiere un party Un commentary Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y yo está Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Roca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like en el listo eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Quemando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas Te felicito que viene tu vas Te felicito que viene tu vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!